Ya está grabando ahora, ya está grabando así, cada segundo sonido. Bueno, pero a volvular un poquito a cada uno. Ya no es un defecto, sino un defecto. Ya no es un defecto, porque las feministas se ponen un afecto. Porque hoy se lo tienen. El lado de la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Así, 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 lo cual está fácil. Parece que estamos bailando. El otro igual se queda mejor. ¡No sigas, no sigas, no sigas! A lo mejor no vamos a hacer bien este tipo. Gracias.